¡Hola! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Joder! Esto es impresionante, ¿eh? Buenos días Es la mujer y la hermana de Saman Y nos acaban de preparar un café por la mañana ¡Qué bueno! Son las 7 Estábamos levantándonos, pero... ¡Joder! Esto ya es lo máximo Le doy la pausita para ponerme en el bañador Y... Y a sentarme A la cumpleañera Pues nada, chicos, seguimos Así con la sobaerita Esta ha sido mi camita de esta noche El campamento Y... Una camita de la Yuzzi Hay cámara atrás Tengo una paranoia de sueño Que ahora te cuento, tío Yuzzi ha tenido una visita nocturna Ha venido... Un perrete Y estas son sus dos patitas Que se ha puesto de pie Y la ha empezado a rascar aquí en la... En la hamaca Y luego se ha ido Casi con estas huellecillas, ¿eh? O sea... Algo te querría decir Estaré contento Bueno... Vamos a sufrir un poco... Más... Un perrito 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 la gente se pone en marcha tempranísimo bueno ya es que ya empieza a calentar de una manera brutal el sol voy a meter ahora que está el agua calmadita un poco a bucear a ver si encuentro un regalo para Yuzi que lo traigo echa una fotito y adiós